Oigan, vamos ahora a hablar de Rocío Sánchez Azuara y de Laura Bozzo. Y es que sí, la competencia estará al rojo vivo en la televisión mexicana a partir del 25 de abril. Ellas se han dedicado mucho al género del talk show, realmente no se llevan bien, tienen muy pocas cosas en común más que el que hacen un talk show, creo yo. La forma de conducirse de cada una es diferente. Y te acuerdas que la semana pasada yo te platicaba de que la conductora Laura Bozzo quería llevarse a parte de la gente que ha trabajado a lo largo de la vida con Rocío. Sí, claro. Ahora se anda diciendo que se va a llevar a una exproductora que fíjate que Rocío la corrió. La corrió por majadera, según yo me enteré, que se llama Carolina Rangel. Ella fue productora en una etapa de Cosas de la Vida en TV Azteca, pero fue muy majadera de Majedora Landantia. Vamos a ver. ¿Qué, qué? Pues tú me entendiste. Fue muy majadera. Y fíjate lo que es la vida. Sí. Yo la conozco. ¿A la productora? Ajá. ¿Y qué tal es? Tengo el disgusto. Higadito. Tengo el disgusto. De conocerla. Siente que la conocí en el proyecto de Televisa. Ajá. ¿Te acuerdas que hice un programa con Carmelita Salinas? Cielo y el infierno, claro. Ajá. Y teníamos una productora asociada que era un bombón. Ajá. Pati Vela. Besos. Ella un bombón creativa e inteligente. Pero al quinto programa, no sé qué pasó, que nos dicen, viene otra productora. Ya. Y trabajó con Rocío Sánchez Azuera. Y se te dice, ay, qué padre. Ok. Ajá. Llega esta mujer y la verdad, no te trata chido, no te trata cool. Este, a mí un día me habló y me quiso decir unas cosas y, pues, así como llegó, se tuvo que regresar directito a donde vino. Porque de verdad es una mujer muy grosera. Uy, pues, a ver cómo le va con Laura. Se va a juntar el hambre con las ganas de comer, ¿no? A eso voy. Laura Bozzo tiene fama de ser muy prepotente con sus equipos de trabajo. Laura Bozzo tiene unas historias del terror con los equipos de producción. Ha tratado muy, muy mal a mucha gente. Les grita muchísimo. O sea, así como grita cuando hace el programa, así les grita. No, pásale. Sí, que así les grita fuera del aire. Todo mundo lo sabemos. O sea, ahora sí que esto no es un secreto. Y yo digo, pues, se va a juntar, o sea, o va a tener a la cabeza a alguien igual o peor de majadera. Entonces, pues, a ver cómo les va. Pobre la gente de imagen, ¿eh? Como dijo Enrique Guzmán de la gira de Alejandra, va a haber pleito. Exacto. Porque, ¿sabes qué pasa? Además, yo me enteré hace tiempo que la gente de imagen televisión ha tratado de tener equipos donde no haya gritos, donde haya un buen ambiente laboral, a diferencia de otras televisoras. Donde el grito es una constante. Aquí hay un respeto, hay como que más derechos humanos relacionados. O sea, acá hay otro rollo. O sea, es como parte de la premisa de la compañía. Sí. Entonces, ahí es lo contradictorio. ¿Por qué si esa es una premisa contratan a Laura Bosso? Porque si esa es una premisa no investigan a quien contratan como productora, ¿no? Porque hay que investigar a quién vas a contratar y por qué salió y por qué no la... Entonces, yo creo que ahí va a haber problemas. Y te vas a acordar de mí que en un par de meses vamos a estar contando historias turbias respecto a estas dos mujeres. No me hagan mucho caso, pero siento que eso va a ocurrir. Estamos a punto de llegar a mil likes, 965, queremos más. Me gusta, venga, venga, venga. Que ya estamos todavía, nos faltan unas notas brutales, brutales. El día corte nos manda dos dolarotes y un zorrito mandando corazones. Muchas gracias, Elvia. Gracias, Elvia. Te queremos. Saludos, saludos. Laura es mejor, dice Arturo Martínez. Laura, ¿mejor para qué? Pues qué, qué roción. Oye, y luego que se indignó porque fueron a preguntarle la reportera de Jorge Carvajal, va y le dice, oye, ¿es cierto que no te quieren en Perú? Le preguntó a Laura. Y Laura se enojó. Sí, se indignó, ha sido horrible, empezó a... Y que dijo, ¿qué te pasa si hasta querían que fuera presidenta? No te lo voy a permitir, le dice Laura Bozzo. Además, en Perú no me quieren, me aman. Vamos, canija. Oye, oíla. O sea, tenemos otros datos aquí. A ver, Laura. Tengo el gusto y el honor de que muchísima gente de Perú nos ve a través de esta plataforma. Y a lo largo de muchos programas, diferentes usuarios nos han dicho que no quieren que regreses. O sea, la reportera de Jorge Carvajal, que no me acuerdo el nombre, perdón, no me acuerdo cómo se llama la chica, tiene toda la razón. O sea, lo que le dijo tiene absoluta razón y está completamente fundamentado su comentario. Pero, Laurita Bozzo, pues dice que no. Ahí está. Fíjate que no. Mira, tenemos un super chat de Verito Geloreto que nos manda un dolarote y palomitas.